Esta es una especial observación y en el momento que se declare con esta medida de protección se presentará también el plan de gestión del espacio, lo que redundará una vez más en seguir conservando y seguir manteniendo este espacio de diversidad que tenemos todos en la obligación de seguir manteniendo, que sea aprovechándose bajo nada y sean todos Muy bien, pues nada, agradecer un año más que celebremos esta quinta jornada, que cada año nos planteamos retos en esta jornada y este año yo creo que el reto sería que después de la jornada que no hubiera mucha participación, por lo menos avanzáramos en esa solución definitiva al tema de las aguas desiguales, que pensamos que es una situación que ya no se puede mantener más, entonces, bueno, en esta jornada, a pesar de que no haya habido mucha gente, vamos a intentar que tengan trascendencia, de que lleguen a los medios y sobre todo que todos tomemos conciencia de que en el siglo XXI situaciones como la que estamos viviendo ya no tienen cabida, no tendríamos que haberla solucionado. Hay que decir que si estas jornadas son posibles, es precisamente por el apoyo del Ministerio, en este caso el programa voluntariado en Río y bueno, hemos contado en todo momento con el apoyo de la Confederación y bueno, agradezco aquí pues el interés que han mostrado y bueno, la apertura total a colaborar y a que esto sea posible y bueno, esto no es solamente un acto puntual, sino que es un programa de actuaciones y estas jornadas son parte de ese programa. Hemos realizado una reforestación que ya hemos terminado, tenemos un problema muy serio en el arroyo de Estarano con el tema de la acaciosis que detectamos el año pasado y que va en aumento y bueno, estamos intentando de que ese tramo, ese primer tramo del arroyo de un kilómetro y medio, pues poderlo sustituir, los hormos que hay, que prácticamente el 90% son hormos, por otras especies que no sean tan vulnerables como alisos, hormos también y frenos, lo que fundamentalmente hemos puesto, que precisamente la dulcegería ha aportado todo lo que es las plantas que hemos puesto. Entonces hemos plantado 1.650, ahora estamos en un proceso de crear islas para proteger los ganados y bueno, esa es una de las actuaciones más importantes. Luego estamos desarrollando también el programa de visitas guiadas, que ya llevamos más de 30 colegios que han pasado por el entorno y bueno, después de 10 años podemos decir que que han pasado por el arroyo de Estarano y dentro de la campaña que destinamos a los colegios, más de 25.000 escolares. Yo creo que es una de las campañas más consolidadas que hay en Andalucía y bueno, los materiales que estamos desarrollando y que sirven para que los profesores tengan herramientas eficaces para la educación ambiental, pues pensamos que es una herramienta muy importante y que hay que seguir desarrollando para que lo que es la educación ambiental sea una realidad. Esta jornada, pues bueno, la verdad es que siempre intentamos de aportar elementos nuevos. Este año, pues el año pasado Manuel Ferreira nos dejó un poquito colgado con un problema de salud. Y bueno, la verdad es que hay una de las personas que más ha trabajado en el entorno de Bejarano, estamos hablando de tres décadas dedicadas a la investigación con datos importantísimos. Habéis comentado precisamente que fue uno de los premiados en esta edición del duende de Bejarano y comentaba que, bueno, que sus niños que tienen ya pues veintitantos, treinta años, pues cuando eran pequeños, tenían diez años, estaban trabajando ya con su padre en coger muestras, en hacer un seguimiento y los datos que nos va a aportar realmente son muy relevantes. Él comentaba incluso que ha estado en congresos internacionales cuando ha enseñado lo que ha hecho, el trabajo que ha venido desarrollando en este paso, se quedaban sorprendidos de ver que en España tengamos lugares así, que ya en muchos sitios de Europa ya han desaparecido. Hay que decir que, bueno, que estamos avanzando también en la protección de este lugar con medidas, además de las medidas que ya hay, ese es el lugar de interés comunitario, que eso es importante, pues el tema de la reserva mundial. Es una figura nueva que se ha incluido y, bueno, pues realmente eso va a ser importante a la hora de proteger todo lo que es la zona de dominio público hidráulico, de proteger lo que son los arroyos de cabecera de los ríos y, bueno, que Bejarano es un referente en todos los sentidos, tanto de aportación de agua, de ecosistemas, de biodiversidad y aquí, pues desde luego, agradecemos que vayamos avanzando en esa idea. El programa de voluntaria...